Hola cinefilos, que gusto estarlos acompañando en una entrega más de Mundo Cine. Como sabrán, ahora comenzamos en noviembre y muy rápido se nos va el tiempo. Ya casi estamos a finalizar el año, pero el cine no se detiene y nos trae más y mejores propuestas. Para esta semana yo les traigo dos cargadas de acción y aventura. La primera de ellas, Doctor Strange, donde el protagonista es un negro cirujano. Vamos con el trailer. Doctor Strange. ¿Crees saber cómo funciona el mundo? Y si te dijera que la realidad que conoces es una de muchas. Stephen Strange es un hombre que a través de muchos años de estudio logró consolidarse como el mejor negro cirujano del mundo. Pero un accidente vehicular cambia su mundo de la noche a la mañana. Ante esto decide emprender un viaje de sanación y es ahí donde encuentra a un anciano, quien le enseñará artes místicas. Serán estas las que lo convertirán en un guerrero y le ayudarán a salvar al mundo. Un hombre está totalmente decidido a emprender un nuevo camino. Hablamos de la cinta El Pastor, pero su pasado no lo dejará tranquilo y lo perseguirá en cada instante. ¿Cómo terminará esta película? Vamos con el resumen a continuación. Mi iglesia es mi territorio. Estas son las palabras por las que luchará a muerte un pastor que antes fue un líder de familias. Su paso por la cárcel le permitió acercarse a la religión y encontrar la fe. Una que pretende llevar a uno de los barrios más conflictivos. Será esta la que lo guíe por recuperar el territorio. Para recuperar nuestras calles, nuestra comunidad. No uno nos va a dejar de nuestra tierra. Hacerlo luchar. La corredor, el corazón, es lo que estamos luchando. No puedo ser un hombre de Dios y un matador de hombres. ¿Un hombre de Dios? ¡No eres nada! Mi iglesia es mi territorio. Cinepilos es todo en esta semana por Mundo Cine. Pero yo los invito a que nos compartan este video a través de sus redes sociales y se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Mundo SV. Nos vemos la próxima semana, donde el cine los conquistará por completo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video